¿Qué onda? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a un nuevo video para mi canal. Vamos a seguir con Identity B o Identity T5. Vamos a ver que aquí con la segunda escena, el que es la pista. Y bueno, espero que les haya gustado el video anterior traducido. Pues me esforcé, pero no sé si les haya gustado o sí. Bueno, vamos a hacer lo mismo con este. Vamos a ver. Vamos a ver que toca buscar aquí. ¿Qué onda? 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 Yo ya sé, la máquina. ¿Qué onda? ¿60 re No sé qué significa eso, la verdad Ah, se alertó el cazador Ah, lo puede bloquear Excelente Aquí está la otra máquina A ver, antes de que nos llegue el cazador Ah, esa no era Nos va a llegar el cazador y nos va a joder Listo, ya están decodificadas Ahora tengo que ir a la puerta de salida ¿Dónde están las pasas? Aquí A la que los pasos no me lleguen al cazador Si no Ah, no Aquí estamos bien Viene el cazador Ahora la puerta Ahora, ahora Nueva memoria Listo Escapé del cazador Vamos a ver Creo que puedo catalogar los particulares de todos los autores y sus profiles Básicamente en la información que he encontrado A ver, abrir el libro La información del superviviente Sobreviviente La ropa se la pide cambiar uno Pero comprando Ah, bueno Hay varios aquí Como una enfermera Pues aquí es un fantasma No hay ninguna ropa sexy Esto no Aquí era Esto es todo lo que hice en el video anterior Ahora vamos a ver ¿Qué nos toca hacer? ¿Qué nos toca hacer? ¿Qué nos toca hacer? El contenido de algunas diarias Es conectado Creo que están describiendo el mismo juego Creo que están describiendo el mismo juego De acuerdo a esta entrada El autor describiendo este juego Es un doctor La entrada de este doctor Es más detalle Y completa Creo que este sería un buen lugar Para empezar La llave del caso La llave del caso Ahí sale la enfermera Ah, bueno Los puedo curar Y ya encontré una máquina de codificación Que está a la derecha Que estos están atrapados Y ahí viene el cazador Ojalá no nos vea Ojalá no nos vea Esto lo liberé Está decodificando la máquina Excelente El problema es que por ahí Como que viene Que la dice El latido del corazón Me Me estremece Por así decirlo Y supiera dónde está Está la otra máquina de codificación A ver La máquina de cifrado es Que no venga el cazador Y esta está más demorada Y esta está más demorada De codificar Y me pasé Siempre me pasa un tris Hágale, hágale, hágale Que no venga el cazador Me volví a pasar Bueno Ahí está el otro Véalo Este es otro cazador Si no estoy mal Bueno Creo que logré escapar No sé A ver si encontramos La puerta de salida Pero hay como varias Allá hay una Que hay otra Y aquí hay otra Pero voy por esta La más cerca Se demora Cada vez más En decodificar Están corriendo los otros Si no estoy mal Tienen un atrapado Viene el cazador Oh, mierda Yo no me puedo curar Bueno Ya que la abrí Ya creo que me puedo ir No puedo buscar A los otros Están aquí Oprimiendo Pues no está el cazador Por ahí Intentar buscar el otro El que está atrapado Por aquí está Es que la verdad No encuentro al Otra vez Ahí viene Que aquí fue Donde empecé No, no encontré A la otra persona Ahí está el cazador A la derecha Que quiero verlo De cerca Pero no puedo Que hay algo rojo Bueno No es nada No es nada importante Toco irme No encontré nada No Ni el cazador Record número 3 Carácter Doctor Emily Daí Daí Sí Sí A ver A abrir la libreta Otro carácter desbloqueado Toca para entrar A la configuración Aquí está Accesorios Lleva una muñeca Muñecos Esto no sé ¿Qué es? Ahí se Ahí les mandan Un besito ¿Y esto qué es? Está durmiendo Esto no sé ¿Qué es? Es lo malo No saber inglés Bueno Esto si acaso Lo verán traducido Lo tendrán que pausar El video Para verlo Para leer Lo que es Ahí está el cazador Y ahora yo sí El cazador Ok Lo poquito que entendí Es que me toca Noquear a los Supervivientes Aquí está Aquí está Al sobreviviente En el anterior Excelente Ahí lo amarro ¿Se fue? ¿Esto va a buscar a los Al otro? ¿Será? Ah no Otro Otro personaje Nueva memoria Es que El cazador No El cazador Ha hindered A todos Desde el principio Regardless De sus actividades Pero ¿Cómo fue Que nadie Resistió El cazador ¿Es porque De la fuerza De la cazadora O De la cazador Simplemente De la cazadora De la cazadora ¿Es que El cazador Necesa Pleasure En este Spiel O Para decirlo De otra De la cazadora Es que El real Purpose De este Spiel Es irónico Que la Emergencia De la cazadora Ha forzado A este Grupo De personas Que Tenían Interesos En el Inferno De trabajar juntos Necesito Desargar Más De la Situación Ok Abrió La libreta Aquí está El cazador No estoy Mal La información De la cazadora Es clave De la cazadora Necesito Saber Lo que Quiero Hacer De la cazadora Tecnique Patterns Disposición Traits Todo Todo Esto no sé qué es Como Para mejorar El cazador Ok Tiene Diferentes Todo Aquí se ve Mejor En este Este No Parece Un zombie El anterior Aquí está El payaso El primero Es que Hay hartos Parece Una araña Ok Excelente ¿Qué es esto? Si todo esto Lo verán Traducido Solo tendrán Que pausar El video Para ver Lo que Lo que hice Y vamos A dejar el video Por aquí Para que no Se haga Tan largo Y Y bueno Así que Espero que les haya Gustado El video Si fue así Me gustaría Que dejaran Su like Suscribanse Si no lo están Comenten Compartan Todo lo que quieran En la descripción Van a encontrar El link directo A la playstation Para que escaren El juego Van a encontrar Las novedades De la Última actualización Y van a encontrar En mis redes sociales Para que me sigan Mane mensajes Opiniones Consejos Y todo lo que quieran Y nos vemos En un próximo video Chao 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 Chao